Domingo, Bolívar es local y estronga es visitante para la recaudación. La policía toma sus debidos recaudos, sistemas de control y seguridad para el partido del domingo. Estamos implementando casi de manera regular lo que normalmente cotidianamente hacemos para cada evento deportivo. En este caso vamos a tomar las previsiones necesarias ya que no va a funcionar la curva norte. Entonces vamos a reforzar el servicio en lo que se refiere en general, pero más por el sector del norte. Vamos a reforzar el servicio para que no tengamos incidentes que nos pueda traer consecuencias. ¿Cuántos efectivos van a disponer para este partido? Estamos disponiendo aproximadamente 600 efectivos policiales para cubrir todo este servicio en lo que se refiere al llevar a cabo el evento deportivo. Esto para las barras estrongas de Bolívar y también va a haber personal para el tema de los árbitros. Así es, así es, nos ha hecho la solicitud correspondiente. Vamos a proceder directamente a escoltar a los árbitros desde el lugar que ellos requieran hasta este lugar deportivo como también en su retorno. Asumió la conducción del equipo nacional Potosí Miguel Ángel Zazú. Reemplaza a Marco Ferrofino que renunció después de la caída del equipo de la banda roja frente a Bill Germán. El plantel de nacional va a jugar con Universitario de Pando el domingo a las 3 de la tarde en Cobija. Reemplaza a Marco Ferrofino que renunció después de la caída del equipo de la banda roja frente a Bill Germán.